Hermano, Spiderman, la araña La midió mal, la midió mal Andy La midió mal Rivera Se atreve el cuadro bogotano, llegó el empote al marco Arriba, arriba para que venga Casca Es el mijo, es el El terreno de juegos Viene Quiménez, viene Quiménez al marco La mandó al Kárner, se había puesto La mandó al Kárner, señoras y señores Estaba la repetición para la gente de Quique Venía pegando Jiménez Y ya el tiro de esquina ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bogotanos, señoras y señores Dos para Medellín, dos para Bogotá Pierna derecha para él Dairon Dairon para pegar Dairon La araña ponza La araña ponza Vendrá el cabro Julio W Al frente está la araña ponza Que ya tapado penales Yohan López Pierna izquierda para él Yohan Allí pega pierna izquierda La pelota al marco ¡Ay no! El equipo Bogotano El equipo Bogotano va a la final El equipo Bogotano va a la final El equipo de Wilder El equipo de Wilder Allí está la celebración De la gente del cuadro Bogotano Por supuesto Que ha organizado un bonito espectáculo esta noche Lo celebra el cuadro bogotano Lo celebra en la rama ¡Vendrá el moscarao! ¡Vendrá el moscarao!